¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar, sí, vamos a hablar de cookies, de las famosas cookies, eso que nos ha dado tanta vida en el mundo ACTEC y que ahora nos da tanto disgusto. Y en concreto os voy a comentar y os voy a intentar explicar cuáles son las diferencias entre los principales tipos de cookies. Las cookies de primera parte, las buenas, al menos en la foto actual, y las cookies de tercera parte. Para los más duchos, las first party cookies y las third party cookies. Estas últimas, las third party cookies, son las que actualmente están siendo tan demonizadas, aunque veremos que al final, independientemente del uso que se les ha dado o que se les esté dando, pues bueno, al final no dejan de ser nada más que un identificador, como es el caso de las de first party cookies. Y bueno, para explicarme mejor y para que podáis entender mucho mejor estos conceptos, os voy a pasar a compartir la pantalla con la magia habitual, ahí estoy. Voy a pasar a poner en modo presentación y me voy a apoyar de este fantástico dibujo con el objetivo de que entendáis cuáles son las principales diferencias y que entendáis también cómo podéis identificarlas fácilmente, por si no lo sabéis. En primer lugar, vamos a empezar por las que actualmente vamos a considerar que serían las buenas, o las que no están siendo bloqueadas por los navegadores. ¿Qué serían las cookies de first party data? Las cookies de primera parte. Estas cookies son cookies que se instalan en tu navegador, importante, en tu navegador. No son un identificador que identifica a la persona, sino que identifica el dispositivo que usa ese navegador, que quiere decir que si en tu horreador, en tu laptop, en tu portátil o en tu sobremesa, tienes más de un navegador, un Chrome, un Safari, un Firefox, cada navegador, cuando entra en esa página web, tendrá asociada una cookie. Es decir, que se identifica el dispositivo y el navegador. Y lo mismo si hacéis una navegación con el dispositivo móvil. Si hacéis navegación con vuestro Android o con vuestro BIOS, con los navegadores, también es una cookie distinta a la que tenéis en el desktop y en esos navegadores. Ese es importante, ese matiz. No identifican personas, usuarios. Identifican dispositivos navegadores. ¿Por qué hablamos de cookie first party data? Es muy sencillo. Aparentemente puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Una cookie de first party data es aquella cookie que mediante un script, mediante un trozo de código de Javascript que se inserta en la página web, ya sea directamente en el código fuente de la página web o a través, como normalmente se hace con Tag Managers, como el conocido Google Tag Manager o el Tag Manager de Tilium, que también es bastante conocido. Lo que hace es que se inserta un identificador que se almacena en tu navegador, después veremos dónde, y si ese identificador está siendo ejecutado y lo está ejecutando, en este caso, el propio dominio en el que estás navegando, es una cookie de first party. Es decir, bastante sencillo. Si esa cookie se instala en tu dispositivo, en tu navegador, por una orden, vamos a llamar, del propio dominio que estás visitando, es una cookie de first party data. Cuando hablo de dominio, incluyo, por supuesto, subdominios, también dentro del propio dominio. Para los que no sepáis lo que es un subdominio, pues por ejemplo, si yo tengo antoniandujar.com, que sería mi dominio, un subdominio podría ser noticias.antoniandujar.com. Eso también se estaría considerando una cookie de primera parte. De hecho, en próximos vídeos veremos que uno de los workarounds, como dicen los modernos, como digo yo, cinta americana, un apaño que está haciendo la industria AgTech para intentar evitar el bloqueo de las cookies de tercera parte, es dar de alta, crear subdominios, que al final lo que están haciendo es enviando esa información a un tercero. ¿Vale? A un tercero publicitario. Que ya veremos que eso también, los navegadores se están poniendo muy duros en esa parte y seguramente acabarán bloqueándolo también, lo que se llamaba el clock domain o el domain clocking. ¿Qué es una cookie de tercera parte entonces? Pues bueno, una cookie de tercera parte también la podríamos definir de forma sencilla, la tenemos aquí abajo. Imaginar que entramos a un dominio distinto, al principio hemos entrado en amazon.com y en la segunda parte, o en el segundo caso de uso, hemos entrado en weather.com. Vamos a mirar el tiempo para el fin de semana, a ver si podemos hacer una barbacoa o no. O tenemos que quedarnos en casa. Pues en primer lugar vamos a tener seguramente cookies que se instalan por el propio dominio, por weather.com. Serían cookies de first party, igual que esta de Amazon. Pero en este caso tenemos un espacio donde hay un inventario, donde se está sirviendo un anuncio, algo muy habitual en estos sitios, en otros sitios web de medios, que ese espacio tiene un código Havascript que lo que está haciendo es instalando una cookie en tu dispositivo, pero lo está instalando con un dominio distinto a weather.com. Imaginar que en este caso el dominio que está instalando esta cookie en weather.com es precisamente amazon.com. Al no coincidir el dominio con weather.com, es una cookie de third party data. That's it. Así de sencillo. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Es decir, cookie de primera parte, arriba, la que instala en tu navegador o almacena en tu navegador, más que instalar, en la que almacena en tu navegador el propio dominio que estás visitando, incluyendo en ellos los subdominios, por supuesto, y en el segundo caso, las cookies de tercera parte o third party data, las que están siendo bloqueadas por muchos navegadores, serían aquellas que almacena en tu navegador ese identificador, como veremos después, un dominio distinto al que estás visitando. ¿Ok? Yo creo que claro. Entonces, ahora vamos a ir a ver un ejemplo claro de cómo se ve esta dinámica en un navegador, para que vosotros podáis entender y podáis ver cómo es el comportamiento normal. Entonces, vamos a elegir un sitio, al azar, es broma, no al azar, vamos a elegir un sitio, por ejemplo, bastante conocido, como puede ser un diario deportivo. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a marca, nos vamos a entrar a ver las noticias deportivas. Aquí estamos viendo ya que, por lo pronto, es una página web, como estáis viendo, que tiene anuncios. Tiene aquí un anuncio de un famoso banco. Si vamos más para abajo, pues tendremos ese mismo famoso banco, que está acaparando todo. Y, bueno, y otra serie de anuncios, como otro banco. También quieren vender un préstamo, está claro. Y vamos a ver cómo podemos encontrar y diferenciar estas cookies. Tenemos varias formas. Como siempre, no hay un camino único. ¿Vale? Estoy usando Chrome porque es el navegador más utilizado. Y, además, justamente es el único navegador que todavía no está bloqueando las cookies de tercera parte. Tenemos varias formas. La primera, la más sencilla, diría yo. Aquí tenemos un candado, es decir, un llavero, un candado, que si apretamos y pinchamos nos dice cookies. Nada más y nada menos que 249 cookies tiene este sitio. No son pocas. Hay algunos con más. Y aquí, cuando le damos en las cookies, de hecho, estamos viendo ya todos los dominios que nos están instalando cookies, que nos están dejando almacenadas cookies en nuestro navegador. Así, a lo pronto, estamos viendo que hay cookies de AdFone, de AdNX, AdServe, Amazon, Criteo, DoubleClick, Google. Muchísimas cookies que no son el dominio que estamos visitando, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, nos vamos a esta cookie de Linkedin, apretamos la carpeta y vemos que Linkedin está almacenando todas estas cookies en nuestro navegador. Y aquí podemos ver incluso el identificador asociado a esta cookie. ¿Por qué no nos olvidemos? Al final, una cookie es el nombre de la cookie, un número o un código alfanumérico que es el identificador, que la identifica, el dominio que la instala y otra serie de parámetros más de configuración y tipología de cookies para que los navegadores puedan interpretar. Pero básicamente, resumiendo, es el nombre de la cookie y el identificador asociado. Aquí, por ejemplo, tenemos otra, que esta es un identificador personal por el nombre. Bueno, tenemos muchísimas cookies. Y, por supuesto, tenemos las cookies propias de, en este caso, el dominio principal, que es, en este caso, tenemos las que pone marca.com y las que está poniendo también www.marca.com, que también formarían parte del mismo dominio. En marca.com, pues, tenemos también una serie de cookies. Que aquí estamos viendo incluso que hay cookies que lo que tienen es que no son cookies utilizadas para identificar. En el caso de las first-party cookies, no siempre son cookies que se utilizan, pues, para identificar usuarios, sino que se utilizan también con finalidad y objetivos de funcionalidad de la página web. Imagina que tenemos un carrito abandonado y queremos mantener la sesión para que cuando cambias de página el carrito no se pierda. Pues eso se hace a través de cookies que almacenan cierta información y ciertos estados. Tenéis que pensar en una cosa. Las cookies es una tecnología asociada al Internet que conocemos. Como siempre, o como pasa muchas veces, no ganó la mejor tecnología cuando estábamos trabajando en Internet, sino que ganó la que mejor, la mejor trajo su expansión, su comercialización, o la que mejor supo venderlo. Pasa igual que con la guerra famosa de los VH y los beta. Al final ganaron los VH, los vídeos VH, que viejos soy, versus los beta, que seguramente eran mejor. O igual que con los DVDs y los Blu-ray. Pues los que más tirón tuvieron fueron los DVD y no los Blu-ray. Es decir, no es que ganara la mejor tecnología, ganó Internet. Entonces uno de los problemas que tiene Internet es que cada vez que recargas una página, es decir, si yo me voy, estoy en la home y cambio a una página, como pueda ser esta noticia, automáticamente, si no existieran cookies, la información que yo hubiera podido hacer de la anterior página, como añadir algo en un carrito, como un patrón de configuración, como lo que sea, al hacer otra llamada, otro hit a un servidor, esa información ya no la tienes, si no la tienes almacenada en algún lugar. Entonces las cookies, además de otras tecnologías de almacenamiento del navegador, como el session storage y otro tipo de cosas, se hicieron precisamente para mantener cierta información y ciertos datos en la sesión y que no se perdiera cada vez que se cambiaba de página. Vamos más allá. Hemos visto una forma sencilla de mirarlos. Vamos a volver a la home, que es un poco más limpia y no sabría tanto con contenido y con noticias de fútbol. Y otra de las opciones es botón derecho del ratón y inspeccionar. Entonces, cuando le damos a inspeccionar, aquí aparece lo que es la consola del navegador. En la consola del navegador hay muchas opciones con el objetivo de buguear, de ver un poco errores, de ver el estado, de ver cómo está, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de lo que es la aplicación web servida en este navegador. Entonces, tenemos muchísima información. Ya entraremos en otro lado, en otro momento, seguramente en abordar otro tipo de cosas que os pueden ser útiles. Yo una de las cosas que hago, y para esta demo os va a venir bien, es que lo que hago es que lo ponga a pantalla completa. Simplemente aquí y le dais aquí, automáticamente se os separan las pantallas. Pero bueno, también podéis ponerlo como estaba a la izquierda, abajo o a la derecha. Entonces, si nos vamos a Application, en este apartado también tenemos lo que son las cookies. Y igual que antes, las tenemos por dominios. ¿Vale? Tenemos de Google, tenemos de Amazon, tenemos de Rubicon Project, tenemos de Criteo, Pubmatic, más de Google Ads de DoubleClick, y tenemos una serie de cookies que básicamente lo que hacen es, aquí tenemos por un lado dominios muy bien identificados, y además, si nos vamos aquí, a Marca.com, es decir, todas las cookies que se están instalando, almacenando, para Marca.com, también tenemos esta división hecha por Domains, que a su vez, si entras en, por ejemplo aquí en Google, solo verías las de DoubleClick. Si entramos aquí, veríamos todas, y las de DoubleClick también estarían aquí abajo. ¿Vale? ¿Cómo identifico cookies de primera parte y de tercera parte? Venga, contestar. Ostras, perdón, que estoy haciendo un vídeo, disculpad. Bueno, bromas aparte, ¿cómo la científico? Muy sencillo. Google.es, FairParty, porque no es de Marca.com, correcto. Vamos a otra. YouTube, FairParty, porque no es de Marca. Bien. Esta cookie que se llama guión bajo G y D, Marca.com. Esta cookie es de Google Analytics y se está instalando como una First Party cookie porque se está instalando, se está almacenando en el navegador desde el dominio de Marca.com. Sencillo, ¿verdad? Y aquí, si le dais, básicamente lo que podéis hacer es buscar el identificador y verlo, e incluso si le dais a Shop Request with the Cookies podéis ver la request en el caso de que apareciera la request asociada a este o la request que están index, perdonad, que están almacenando esta cookie en el navegador. Vuelvo otra vez a pantalla completa para que veáis mi fantástico careto. Ya estoy aquí. Sencillo, ¿verdad? Resumo rápido. Cookie de primera parte, aquellas cookies que instala o que almacenan en tu navegador el propio dominio que estás visitando. Cookie de tercera parte, aquellas cookies que almacenan en tu navegador dominios distintos al que estás visitando y que normalmente, efectivamente, se han utilizado y se están utilizando con fines publicitarios porque lo que se hacen es compartir dentro de la cadena publicitaria para identificarte de forma cross-site, es decir, en distintos dominios que vayas visitando. Esto es todo. Este ha sido mi primera píldora, mi primer episodio formativo, educativo acerca del mundo adtech y martech, lo que conocemos como madtech con D. Espero que os haya gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros, campanita en el canal de Programatic TV y dicho esto, solo me queda despedirme. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!